El tema de hoy, Misterios de la Antártida. El continente antártico, cuyo nombre significa opuesto al ártico, es el territorio más austral de la Tierra, conteniendo el polo sur geográfico y contando con una superficie de unos 14 millones de kilómetros cuadrados. Fue avistado por primera vez en 1820 y no fue hasta 1895 que se produjo el primer desembarco por parte de un equipo de exploradores noruegos. Bienvenidos a Inexplicable. La impresionante superficie y las duras condiciones climatológicas han convertido a la Antártida en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, pero también en uno de los más interesantes y estudiados. Aquí dejamos algunas curiosidades sobre este gigante nevado. En invierno, cuando el mar se congela, el continente antártico adquiere un tamaño equivalente a la extensión de Estados Unidos y México juntos. Los primeros turistas en llegar a la Antártida lo hicieron en 1957, cuando un vuelo de Pan American, procedente de Christchurch, Nueva Zelanda, aterrizó brevemente en McMurdo Sound. Se estima que, en un momento dado, hay 300.000 icebergs navegando en el Océano Antártico y rodeando al continente como un cinturón de asteroides blancos. ¿Por qué a los pingüinos no se les congelan las patas en el hielo? Porque de lo contrario, hervirían de calor. Sus abrigos y su grasa son tan efectivos que las patas literalmente le sirven de aire acondicionado. Pocos meses después del primer alunizaje, en 1969, un equipo de glaciólogos japoneses hizo un descubrimiento igualmente importante. Los primeros nueve meteoritos hallados en la Antártida. Desde entonces, la colección ha crecido hasta los 20.000 ejemplares. Hay dos explicaciones para esta abundancia. Que en la superficie helada blanca es más fácil verlos. Y que el movimiento perpetuo del hielo los concentra y los agolpa contra las montañas trasantárticas, el mejor lugar del mundo para hallar meteoritos. Existe una moneda antártica. Se llama dólar antártico. Y aunque no tiene valor legal, es el más sensacional objeto para un coleccionista. Los dólares antárticos son emitidos por el Antarctica Overseas Exchange Office, que dona gran parte de las ganancias a proyectos estudiantiles que pretenden hacer ciencia en el hielo. Además, son los billetes más espectaculares, adornados con pingüinos y témpanos. Según el Tratado Antártico, que ha gobernado al continente desde 1961, la Antártida no le pertenece a ningún país. Es un continente destinado a la ciencia, donde las operaciones mineras están prohibidas. Los países miembros del tratado representan el 80% de la población mundial. Ya que ningún gobierno controla en la actualidad la Antártida, no se necesita ningún visado para visitarla. Sí que se debe tener un permiso, pero en el caso de los cruceros, es la naviera que tramita estos permisos. Así que los turistas no tienen que hacer nada. Por supuesto, hay que tener los documentos en regla para entrar en Argentina. Si viajaras a la Antártica, ¿a qué te enfrentarías? Vamos a conocerlo. No hay ningún hotel, ni ningún otro tipo de infraestructura turística de alojamiento permanente en la Antártida. Aunque algunos operadores ofrecen expediciones hacia el interior, durmiendo en tiendas de campaña, no solo una noche, como en los cruceros. Hay muchas bases de investigación científica en la Antártida, pero no es posible dormir en ellas siendo turista. Algunas de ellas se puede visitar bajo petición, pero no todos los operadores incluyen estas visitas. Y los que lo hacen, no las incluyen en todos los cruceros. De hecho, no es muy común. Contratar un seguro, ya que los cruceros no lo incluyen. Debe incluir evacuación y repatriación. ¿En la Antártida hace mucho frío? Sí, hace frío. Pero en verano, no hace mucho más frío que nuestras montañas en invierno. Las temperaturas suelen estar alrededor de los 0 grados centígrados. La ropa que debes usar en la Antártida se divide en dos. Las capas interiores tienen que ser transpirables, evitar el algodón. Es preferible la lana o las mezclas de lana con fibras sintéticas. Y para las piernas, es bueno llevar mallas de forro polar. Las capas exteriores, pantalones y chamarra, que le llaman parca, con capucha, tienen que ser repelente al agua. Es bueno que la parca sea suficientemente larga. Será útil cuando haya que sentarse en la Zodiacs. En algunas expediciones, la parca le dan de regalo. Los pantalones tienen que ser térmicos. Proteger las manos con guantes impermeables y con forro interior, y los pies con muchos calcetines gordos. Llevar los pantalones por fuera de las botas para impedir que entre el agua. Las botas son siempre proporcionadas por la naviera. No hace falta comprar todo. En Ushuaia, se pueden alquilar guantes y pantalones impermeables. Hay muchísimas tiendas que lo hacen. Si se olvida algo, en los barcos hay siempre tiendas. El viaje a la Antártida cuesta alrededor de 120 mil pesos. Hay una curiosa restricción que no pueden comer en tierra de la Antártica. Esto obedece a la naturaleza humana de no seguir reglas y evitar que se queden papeles, trozos de bocadillos o cualquier otro resto. Además, no puedes fumar. Por otra parte, se desinfecta a los viajeros antes de llegar y al llegar antes de llegar a tierra, se limpia todo lo que uno lleva. Se pasa un aspirador por mochilas y bolsillos y siempre antes de bajar y antes de volver se limpian las botas. Siempre hay un impacto ambiental, pero se trata de que sea mínimo. Pero esto es algo muy común. Vamos a una pausa comercial y al regresar descubriremos la parte oculta que esconde la Antártida. Desde pirámides congeladas, alienígenas viviendo ahí o fotos que oculta Google. Ya regresamos a Inexplicable.